el programa correspondiente al veintiuno de septiembre, la semana del veintiuno de septiembre al veinticinco, sería casi, ¿verdad? Del veinticinco, veintiséis, estamos ya saludando a toda la gente que está con nosotros aquí en el programa Entorno, quédese porque hay mucha información, ya le llevamos mucha información y ahora tenemos mucha más para dársela a conocer, quédese hoy a ver el programa, bienvenido usted que acaba de encender su televisor en este canal para ver Entorno, yo soy Sergio Palaceta Peña y a continuación le digo, la primera nota del programa habla sobre la apertura del restaurante La Ventana en Cozamaluapan, Veracruz, ahí entrevistamos a David Rojas, quien es el director general de operadora real del oro, que es la empresa que pues ahora sí que lleva los destinos de esta, que podría convertirse en una gran y exitosa cadena de restaurantes. Segundo sueño hecho realidad, segunda o primera sucursal de restaurante La Ventana después de la matriz de isla. Sí, hombre, de veras muy contentos por haber hecho realidad un, o de haber dado un paso más, ¿no? Dentro de lo que es la, la empresa, esperemos que este sea, sea la punta de lanza para seguir abriendo más, ¿no? Más sucursales. ¿Hay algo que se adapte a las particularidades de Cozamaluapan en esta sucursal? Pues, yo creo que sí, mucho, mucho aquí, amiga, tú sabes perfectamente y conoces la matriz que es en isla, donde nació la idea original, que aquí se le da sabor, más servicio, más diversión, más confort, todo, ¿verdad? Este, y obviamente la gente aquí yo creo que se lo merecía, ¿no? Considero que, que hay lugares pero, algo como esto, no es presunción, pero ya se lo merecía Cozamaluapan, ¿no? Y, este, esperemos que, que le guste a la gente. Pues, agradecer infinitamente a, el apoyo, no, no me he cansado de decirlo, del, del gobierno del estado, gobierno municipal, este, todo el apoyo que nos brindaron como empresa y como, como familia, este, y esperemos que ahora sí que cumplan las expectativas de la gente, ¿no? Este es su casa y a divertirse. Sí. La secundaria técnica número tres de Loma Bonita realizó su evento anual de reconocimiento a los alumnos más destacados. El domingo trece de septiembre se celebraron ciento sesenta y dos años de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. Y el trece de septiembre, el ejército norteamericano ocupó el castillo de Chapultepec. Son conocidos como niños héroes, seis de los cincuenta cadetes militares mexicanos que participaron en la batalla de Chapultepec, de la guerra, de la intervención norteamericana, que tenían entre trece y veinte años de edad. Al concluir el mensaje alusivo, se dio lugar al pase de lista de los héroes de Chapultepec. Teniente Juan de la Barrera, murió por la patria. Cadete Francisco Márquez, murió por la patria. Cadete Vicente Suárez, murió por la patria. Posteriormente, elementos del sexto regimiento de caballería motorizada, bajo el mando del teniente de caballería diplomado de estado mayor, César Flores Guzmán, dispararon una salva de honor. Inmediatamente, la banda de guerra del mismo ejército mexicano ejecutó el toque de silencio. Todos los presentes entonaron el himno nacional mexicano. Si no parque a tus tiernes de oliva, de la paz del arcángel divino, y en el cielo por el eterno destino, por el eterno de Dios se inscribió. Finalmente, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 recibieron reconocimientos por aprovechamiento escolar. Siguiente bloque de alumnos con alto aprovechamiento, Daniela Martínez García, Cal 9.5. En el evento estuvieron presentes varias escuelas primarias y padres de familia. Por ahí, vámonos a la siguiente nota en la inauguración de obras de la colonia Díaz Mirón de Rodríguez Clara. Platicamos con la alcaldesa y nos dio detalles de todas estas construcciones. Al término de las actividades de inauguración de obras en la colonia Díaz Mirón, la presidenta municipal de Rodríguez Clara charló para entorno. A las 10 de la mañana inauguramos en la comunidad de Cafetal una obra muy importante de espacios educativos que era sumamente prioritaria para la comunidad, con una inversión de 350 mil pesos. Posteriormente hicimos un recorrido muy importante en toda la zona de la montaña donde estamos construyendo un puente en San Sebastián, que la obra es impresionante con más de 600 mil pesos, en la comunidad de San José Tulapan con una casa de salud, en la comunidad de los Tigres con una cancha de áreas deportivas y un campo de béisbol. Y bueno, pues ahora culminamos aquí en la colonia Díaz Mirón, donde... Gasperín Bulvarela informó que en esta colonia su administración ha invertido más de 6 millones de pesos. Inaugurando tres obras en un solo periodo, incluso en este año, pues en esta calle hicimos un excelente trabajo drenaje, electrificación, pavimentación y el muro de contención en el campo Los Chalates, como vulgarmente se conoce, ¿no? Finalmente, dijo que entre la colonia Díaz Mirón y la Benito Juárez han invertido gran cantidad de presupuesto. Pues incluso también no solo en obras de electrificación, drenaje y pavimentación, sino también en escuelas. Aquí en esta colonia hicimos una obra muy importante, la Escuela Mi Patria es Primero, construimos dos aulas en la telesecundaria y dos aulas, perdón, en la Escuela Secundaria Técnica Número 24. Y el próximo año, Sergio, quiero comentarte que vamos por mucho más, porque esta es una de las colonias que más necesidades tenía y que, bueno, con poco recurso, pues no se avanzaba. Por ello, mi cabildo, el síndico, pues todo el equipo decidimos apostarle mucho a esta colonia de Esmirón. Y el próximo año vamos a pavimentar toda la calle de la Mi Patria es Primera, hacer una obra de drenaje y pues vamos a seguir fuertemente trabajando, sobre todo aquí en la cabecera que requiere tantas necesidades. Vamos a más información rápidamente, le digo, la inauguración de las obras de la calle de Esmirón, pues bueno, estuvo de bastante ambiente, la gente se sintió contenta por todas estas cosas, esto fue en Rodríguez Clara, ese día se acordaron varios listones de varias calles, de varias baquetas, de varias bardas, de en fin, de tanta actividad que existe en Rodríguez Clara, a pesar de los recortes presupuestales, que bueno, a veces únicamente se empiezan a resentir más en otros puntos. Eviel Pérez, diputado federal del Distrito 1, con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca, estuvo en Loma Bonita, aquí está un reporte de su visita. Con una inversión superior a los cuatro y medio millones de pesos, recientemente fue inaugurada la obra de pavimentación de concreto hidráulico en segunda etapa de la calle Benito Juárez, en Loma Bonita, Oaxaca. Acompañado por el secretario de CEDER, Carlos Torres Avilés, y varios diputados locales de Extracción Priista, así como autoridades municipales, el diputado federal, Eviel Pérez Magaña, inauguró la obra de pavimentación que se realizó con recursos municipales y del programa Habitat de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, del Gobierno Federal. Soy a invitación de, señor presidente, de muchos amigos que teníamos pendiente ahí una visita a Loma Bonita, y hoy qué gusto venir acompañado de diputados de todo el estado y amigos de Tuxtepec, amigos de Loma Bonita, vienen, venimos a decirle a Loma Bonita que tiene todo nuestro aprecio, nuestro cariño, y siempre estaremos sumados al esfuerzo que ustedes están haciendo para el bien de este municipio tan importante de nuestro estado. Después, el legislador recorrería varios puntos de la ciudad, como las calles Querétaro, frente al Centro de Atención Múltiple, así como la calle Guanajuato y la calle Guerrero, en donde inauguró las obras de pavimentación hidráulica. Por último, inauguró la pavimentación asfáltica de la carretera Atracujalpan, Veracruz.